Hola a todos porque tenemos nuevas noticias sobre la próxima actualización que se viene mañana También tenemos que se va a ir el evento de navidad 2022 Pero hoy te traigo el video promocional, bueno mejor dicho el análisis del video promocional De la actualización de navidad de las pets, de las mascotas escocesas Y bueno, tenemos primeramente a la vaca escocesa Bueno yo le digo así, no sé cómo se llama, perdónenme, pero es una vaca Y cuesta 2000 bucks, es ultra rara Y también tenemos una mascota premium F en el chat Porque premium significa como mi lobito de hielo que está aquí Pero bueno, no sé si sabrá Donnie pero tengo el strawberry dragon Tengo el lobo de hielo, el snowball pet y a Donnie me quiere meter una mascota premium No puede ser a Donnie, me quedé pobre a Donnie por favor Bueno, pero tenemos mañana una nueva mascota que es el monstruo de lago Ness Ya lo sé señores, ya lo sé titanes, es lago Ness Y bueno, tenemos esa nueva mascota gigante, legendaria Y va a costar 500 robots Estuvo bien mi predicción de 400 a 600 robots Y sí, costará 500 robots Casi como el lobo de hielo No me lo creo que el lobo de hielo sea ultra raro Y por 10 robots no haya sido legendario Pero mira cómo brilla Pero tenemos esta nueva mascota, el monstruo de lago Ness Un famoso monstruo que es gigante Legendario Y que va a costar 500 robots A Donnie, pero cómo es posible Me quedé pobre, tranquilos Porque se puede tradear Si tú eres bueno tradeando lo puedes conseguir No sé cuántos días vaya a estar No sé si lo dijeron en el video Solo sé que va a venir mañana Y creo que va a estar en la nursery No sé si adentro o afuera Pero tenemos esta nueva actualización mañana Con dos nuevas mascotas, una ultra rara Con el precio de 2000 bots Que de segurísima me lo voy a comprar Aunque también estoy ahorrando para el año nuevo lunar Ya saben cómo me quedé de pobre en el 2022 Con el año nuevo lunar Pero también tenemos un nuevo monstruo de lago Ness Que va a costar 500 robots legendario Así que tú decides si comprártelo O si te quedaste pobre como yo Pues deja un like para que lo consigamos Así que bueno titanes Aquí no nos dejamos de suscribirse Dar like Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Adiós danes Adiós